Capítulo 6 Entrenamiento de Obediencia, Horas Vuelve a levantarte. Giovanni estaba sentado con una tablilla en la mano y le estaba anotando. Sonic lo ignoró mientras se quejaba y observaba como las gotas caían de sus púas a un ritmo rápido y constante. Blastoise. El jefe suspiró y la criatura se movió hacia Sonic y apuntó de nuevo, pero el Hedgehog obviamente no estaba listo para volver a mojarse. Se puso de pie y saltó por el aire, volando hacia la bestia, que rápidamente retrocedió dentro de su caparazón, y Sonic se sentó encima de él. ¿Cuánto tiempo más planeas hacer esto? La voz de las manchas azules era ronca y entrecortada, pero seguía siendo desafiante mientras miraba al jefe. Hasta que te derrumbes. Respondió honestamente, sin levantar la vista, y Sonic se irritó furiosamente. Lo estás haciendo bien. Has recibido algunos golpes serios en las últimas tres horas, pero sigues adelante. La mayoría de los Pokémon ya se habrían desmayado. O habrían vencido a su oponente. Giovanni agregó críticamente. Meowth se deslizó a su lado y ronroneó cuando el jefe le dio unas palmaditas en la cabeza distraídamente. No haré lo que dices. Sonic dijo con voz áspera. No lastimaré a estos animales. Uno cabeza salió disparada del caparazón y fue a agarrarlo, pero Sonic se había escapado instintivamente de él y rápidamente sufrió las consecuencias. Mientras se desplomaba en el suelo, acribillado a descargas eléctricas, Giovanni se volvió hacia Meowth. ¿Sabes algo que pueda motivarlo? Preguntó, apoyando su mano en la cabeza del gato. MMM. Meowth ronroneó. ¿Podrías intentar sobornarlo? Dile que puede correr por una hora o algo así. Giovanni entrecerró los ojos pensativo mientras Sonic se esforzaba por ponerse de pie y se enfrentaba al Blastoise de nuevo. Estuvieron durante otra hora antes de que Sonic fuera víctima de otro ataque de hidropomp y colapsara por completo, tosiendo agua mientras intentaba mantenerse consciente, pero sus ojos parpadearon y se quedó inmóvil. El jefe sacó una pokebola y Blastoise desapareció rápidamente en ella, antes de caminar hacia Sonic con determinación y arrodillarse ante él, con Meowth pisándole los talones. Puso algo en el cuello de Hedgehogs y presionó su pulgar contra un pequeño escáner que apareció detrás de un pequeño compartimento en la gargantilla. Luego presionó algunos botones más antes de volver a pulsarlo y ponerse de pie. Sonic se quejó y abrió un ojo débilmente. —¡Tengo un trato para ti! —le dijo, arrojándole una pequeña poción, que Sonic atrapó en el aire y bebió en silencio. Luego se incorporó hasta quedar sentado y lo miró fijamente, ignorando a Meowth. —Voy a enviar a un Kingler y, si luchas, puedes salir y moverte tan rápido como quieras durante una hora, pero si no regresas a la casa dentro de esa hora, quedarás paralizado. —Y haré que Meowth venga a buscarte. —Giovanni lanzó una Pokébola y el Pokémon Kangrejo chasqueó sus pinzas, listo para la batalla. —Tu elección. Fue y volvió a sentarse, Meowth justo detrás de él. Después de un momento de vacilación, Sonic se puso de pie y caminó hacia Kingler. Sonic corrió y corrió y corrió tan rápido como pudo, solo deteniéndose para interrogar a un mochilero. —¿Sabes dónde puedo encontrar al Profesor Roack? —Oh claro, está en Pueblo Paleta. —¿Cómo se llega allí? —Más o menos en esa dirección durante unos días y listo. El hombre sonrió, pero Sonic se había ido y llegó allí unos minutos después. —¿Sabes dónde puedo encontrar al Profesor Roack? —Su oficina está por ahí. —Corrió de nuevo, pero se detuvo cuando vio al hombre mismo en medio de las calles, quien lo miró en estado de shock. —Te ves terrible. El profesor le dijo amablemente, pero Sonic no estaba de humor para simpatía. —¿Qué hora es? Exigió bruscamente y el Profesor Roack vaciló antes de mirar su reloj. —Cinco menos cuarto. El Hedgehog aspiró a ir entre dientes con frustración. —Escucha, necesito ayuda y aunque pareces más curioso que amable, no tengo otra opción. —Mañana regresaré exactamente a este lugar a esta hora hace media hora y será mejor que estés aquí. Luego salió corriendo y esperó con todas sus fuerzas que hubiera tenido sentido. Miaud lo estaba esperando en la puerta cuando llegó, diez minutos después. —Cinco minutos de sobra. Murmuró con desaprobación. Sonic sonrió levemente. —Me gusta vivir peligrosamente, ¿qué puedo decir? Se estiró mientras caminaban hacia la mansión. —Dale las gracias al jefe. Sugirió Miaud, un poco demasiado serio para el gusto de Sonic, pero antes de que pudiera responder, Giovanni salió al camino. —Ahí estás. —Te has divertido, ahora volvamos al entrenamiento. Ordenó y se volvió para caminar de regreso a su mansión, pero Sonic bloqueó el camino. —Antes de escucharte, solo quiero saber que tendré una hora para correr todos los días. —El Hedgehog entrecerró los ojos de lo contrario, no seré muy cooperativo. Giovanni le frunció el ceño. —Está bien, pero te arrepentirás de haber sido tan imprudente. Una sola pluma fuera de línea y tu carrera se cancelará. Se cruzó de brazos. —Harás todas las tareas sin dudarlo. Caminó a su alrededor. —Por cierto, si intentas negociar conmigo de nuevo, no funcionará. Un Pokémon es inferior a la humanidad y debe conocer su lugar. No soy un Sonic apretó los puños mientras cerraba la boca, antes de aflojarla un poco. —Sí, señor. Sonic patinó hasta detenerse a los pies de los profesores la noche siguiente y se quejó, exhausto. —Estás cubierto de sangre. El profesor gritó, alarmado, pero Sonic hizo a un lado sus miedos. —No es mío. Tuve que hacerlo. —¿Dónde está su lugar de laboratorio, doctor? —Tenemos que ser rápidos. Se quejó y el profesor se apresuró a caminar hacia el edificio al que había llegado Sonic. —Llama a Eggman. —Doctor Robotnik. —¿Por qué? —frunció el seño mientras se movía hacia la pantalla de su computadora y comenzaba a escribir. —Hazlo. Sonic exigió antes de deslizarse en una silla con cansancio. —Lo estoy haciendo, ten un poco de paciencia. El profesor Roack frunció el seño levemente y el Hedgehog sonrió levemente. —Lo siento, nunca ha sido un punto fuerte para mí. —Paciencia. Soltó una pequeña risita ante la palabra, pero su rostro se puso serio cuando apareció Eggman. Se podían escuchar sirenas y explosiones ocasionales que parecían hacerse más fuertes por minutos. Este es un momento realmente malo. —Por cierto, estoy enviando a su Pokémon de vuelta, profesor. —Él ya no está seguro aquí. —No puedo seguir viviéndose. —Detuvo de repente y sonrió con crueldad Sonic. —Tráeme de vuelta a Eggman, no lo empeores. El Hedgehog gruñó al instante, pero el genio maligno sonreía tanto que no se molestó en seguir amenazándolo. —Te ves absolutamente horrible. —ronroneó, su voz llena de risa contenida. —Estás cubierto de sangre, eres débil, eso es un collar eléctrico. El Dr. Eggman se rió y se secó una lágrima. —Esto es brillante. —Es hermoso. —Supongo que ya te habrás dado cuenta de que te he quitado las esmeraldas del caos. Agregó y los ojos de Sonic se abrieron de golpe. Había sido difícil decirlo antes, cuando había estado tan débil, pero ahora podía sentirlo, se habían ido. —¿Cómo es posible que no haya visto eso? —Eggman trae de vuelta pronto. La voz de Amy gritó cuando sonó una explosión final y la pared detrás de él se convirtió en polvo. La figura de Hedgehog solo podía verse mientras caminaba hacia el genio, pero luego se detuvo cuando vio la pantalla. —¡Sonic! —Ella se quejó que te han hecho. —¿Estás bien? —Eggman, ¿qué hiciste? El genio malvado no respondió, solo se rió y se rió y se rió cuando un enorme robot alimentado por esmeraldas pisoteó ya córralo a Amy, quien trató de pasar por debajo, pero el robot la agarró y ella gritó. —Parece que estoy ocupado, Sonic. —Cherío, diviértete. —La pantalla quedó en blanco y Sonic salió corriendo, encontrando un buen lugar para gritar palabras que ningún niño debería escuchar. —Llamé a mi nieto Josh, el chico del que estaba hablando antes. —Estarán aquí en unos días, habían pasado tres horas de libertad y Sonic estaba tan frustrado como siempre. El profesor Roak no había podido quitarle el collar, así que ahora estaba llamando a otros que pudieran ayudar. —Ambos son muy talentosos, Sonic, pensarán en algo. —Gari Hoag llegó primero, después de dos días. —Escuchó la historia de Sonic y lanzó ideas que el Hedgehog descartó fácilmente. —Cada plan tenía una falla, la principal era el collar. —Cuando Hach llegó allí, Sonic no levantó sus esperanzas. —Gari parecía mucho más inteligente que este chico y no tenía ninguna esperanza. —Si no tenía esperanza, ¿qué tenía este chico? —Un Pikachu. —Tan pronto como Sonic terminó su historia por segunda vez, Ash gritó Pikachu. —¡Cola de hierro, ahora! Para asombro del Hedgehog, el ratón amarillo lo atravesó con facilidad y cayó al suelo con un estrépito. Él era libre. Parpadeó. Se palpó el cuello. Luego, sonrió como el demonio. —Tiempo de venganza. Antes de que Gari, Ash o el profesor pudieran detenerlo, Sonic salió corriendo por la puerta y voló hacia la mansión, con los ojos encendidos por la ira y la anticipación. Toda su aurora había cambiado, era casi como si pudieras ver su odio desapareciendo de su cuerpo como humo negro púrpura. Eggman no estaba cerca para que él atacara, así que ahora era el momento de Giovanni. Meow patinó en una esquina tan rápido que se estrelló contra una pared, pero el gato siguió corriendo hasta que irrumpió en la oficina de Giovanni. —¡Señor! Sonic está libre, el collar ya no emite una señal. Tiene que salir de aquí ahora. Lloró, pero Giovanni no parecía asustado. Sus ojos estaban calculando por un momento hasta que asintió. —¡Iré al helicóptero! Diles a los demás que guarden todos los datos y se vayan lo más rápido posible. Luego, acércate a mí en cinco minutos. No te esperaré si no estás allí. Punto punto se levantó y salió tranquilamente por la puerta, con miauta sus pies. —¿A dónde irían, jefe? Preguntó rápidamente. Ubicación 4. Ellos saben lo que eso significa. Se apartó del gato, que salió corriendo para correr la voz. Sonic estaba casi allí. Ya podía sentir el rostro de Giovanni bajo sus puños en su mente y la satisfacción llenaba su corazón lleno de odio. Si el collar eléctrico no se hubiera roto, podría haberle dado al jefe de Team Rocket una probada de su propia medicina. A Miaud le faltaba la mitad del edificio, pero por el rabillo del ojo vio una raya azul oscuro. Mirando hacia afuera, Sonic estaba muy lejos en la distancia, pero visible, lo que significaba que estaría aquí pronto. El jefe. Miaud recordó y subió las escaleras, gritando a los hombres que hicieran correr la voz y se apresuraran. El Hedgehog se detuvo fuera de la mansión y notó que Giovanni caminaba profesionalmente mientras se acercaba a un helicóptero en el techo. —¿A dónde se fue? No se iría sin un adiós, ¿verdad? Sonic sonrió maliciosamente y corrió hacia los terrenos y subió al edificio. Tan pronto como estuvo en el techo, localizó al jefe. Allí estaba. Todos los de Sonic. Cegado por el odio, corrió hacia Giovanni, que apenas podía darse la vuelta cuando Sonic saltó sobre él. Sin embargo, debido a que había sido tan imprudente, no notó a Miaud, quien se interpuso en el camino de Sonic, recibiendo un golpe crítico cuando clavó sus garras en la espalda del Hedgehog y lo desvió de su curso. Se deslizaron por el techo y volaron juntos por el otro lado, cayendo en la piscina exterior de Giovanni. Miaud se desmayó cuando se deslizó hasta el fondo. Cuando despertó, estaba con Giovanni, tosiendo agua. Abrió los ojos dócilmente y miró al jefe, que estaba sentado a un asiento de él, mirando por las ventanas del helicóptero. Miaud era vagamente consciente de que alguien estaba atado a los pies de los jefes. —Señor, ¿qué pasó? —dijo con voz áspera, pero Giovanni no pudo oírlo por el ruido del vuelo. Solo notó que el gato estaba despierto cuando trató de sentarse. Después de colapsar en su asiento, Giovanni le gritó. —El Sonic está muerto. Dicen que se ahogó en una piscina, pero sé dónde podemos tratar de encontrar uno nuevo. Los ojos de Miaud se abrieron un poco, pero luego volvió a perder el conocimiento. Ash suspiró con impaciencia, inquieto en el sofá del profesor Roak con Pikachu sentado a su lado, quien agitó un brazo instruyéndolo. —¡Pika, Pika! Lo regañó y Ash dejó de moverse por un momento, para alivio de Pikachu, pero luego comenzó a moverse de nuevo y el ratón eléctrico saltó enojado. —¡Pika, Pika, Pi! Le gritó Pika. Saltó del sofá con la esperanza de correr hacia la cocina, pero saltó casi exactamente sobre Gary, quien lo atrapó suavemente. —¡Ash, cálmate! murmuró mientras colocaba el ratón amarillo junto a su entrenador. —¡Argh! No puedo evitarlo. Es un Pokémon genial y ni siquiera puedo verlo ahora mismo. —¡Tu abuelo ya regresó! Exigió, saltando del sofá para mirar por la ventana. Gary suspiró y se unió a él. —No, estoy empezando a preocuparme. Creo que le pasó algo malo cuando fue tras Sonic. Su rostro se arrugó con ansiedad y Ash lo miró, momentáneamente sorprendido. Luego, colocó una mano sobre la suya y se inclinó más cerca de él. —¡Estará bien! Ash le dijo, tan audazmente que casi molestó a Gary. Sin embargo, era algo que necesitaba escuchar, así que sonrió y miró hacia otro lado, a punto de hacer un comentario hiriente cuando la puerta se abrió. Ash lo reconoció primero y se puso instantáneamente a la defensiva. —¿Qué estás haciendo aquí? —Fuera de este laboratorio. Alcanzó sus pokebolas, pero Giovanni le hizo una mueca. —No lo haría, si quieres volver a ver a tu profesor, de todos modos. Los chicos se quedaron helados y el jefe pasó junto a ellos con calma, hacia la pantalla del teléfono. —¿Qué has hecho con él? Preguntó Gary, saliendo de su sorpresa, pero el hombre no respondió. En cambio, chasqueó los dedos y Meowth entró con paso firme. Le pasó un teléfono a Gary. Estaba llamando. —¡Contestarlo! El gato se le acercó y él lo tomó con una mano temblorosa. —¡Hola! La voz de Gary se mantuvo firme, fuerte, a pesar de su miedo. —Pregúntales el número, exigió Giovanni cuando el teléfono se encendió. Lo hizo, pero no hubo respuesta. Giovanni tomó el teléfono y gruñó. —Dime el número, viejo. No querrás tener que limpiar el cuerpo de tu propio nieto cuando terminemos, ¿verdad? El jefe siseó con frustración y le tendió el teléfono. —¡Miaut! Exigió y el gato se movió hacia el teléfono, pero en el último minuto saltó y rascó la cara de Gary, quien gritó y cayó de espaldas al suelo. —¡Bien, bien! El teléfono protestó y Giovanni se lo volvió a poner en la oreja. Un momento después, estaba escribiendo los números y marcó mientras achacunaba a Gary en sus brazos. La pantalla parpadeó después de un momento y Eggman apareció en la pantalla. —¿Qué es lo que quieres ahora? —espetó el genio. Eggman entrecerró los ojos hacia Giovanni. Era un hombre de negocios, pero había algo más en él. Estaba dispuesto a ser más que la estafa promedio en un hombre inocente, la apuesta del genio. —¿Es usted el Dr. Robotnik? Giovanni preguntó anteriormente. —Lo estoy, por supuesto. —¿A quién más esperabas? Él sonrió levemente. —Supongo que esto significa que has estado hablando con el profesor Roack. Sin embargo, es gracioso, estoy bastante seguro de que le dije que mantuviera la boca cerrada. Parece que no era tan confiable. El jefe replicó con calma. —Quiero verlo. —Me temo que eso no es posible en este momento. —Está ocupado. Giovanni le dio una sonrisa tímida, que Eggman le devolvió. —Es gracioso, yo también. Terminó la llamada y se recostó, esperando que le devolvieran la llamada. —Lo hicieron, esta vez, el profesor Roack estaba a su lado. Una línea de sangre corría por su rostro, pero sus rasgos eran tercos y duros. Asintió con la cabeza a Eggman, quien le devolvió una pequeña sonrisa. No le gustaba hacer daño a su propia gente. —Ahora tal vez podamos hablar tu idioma. —Negocios, supongo. —Negocio. Giovanni repitió. —Tenía la mandíbula apretada, no le gustaba que lo controlaran. —Quiero saber dónde encontrar otro Sonic. —¿Fuiste tú quien le puso el collar eléctrico? Eggman se rió brillante. —Entonces, tú debes ser el chico malo y el profesor es un chico bueno o es una de esas personas que se para a los lados y obtiene lo que puede de ambos lados. —Como Roge. Se inclinó hacia adelante así que me quedo con los buenos y Sonic con los malos. —No tiene precio. —Sonic está muerto. —Giovanni casi pierde la calma ante las palabrerías de Eggman, pero tomó aire para recomponerse. Eggman le sonrió. —¿Has visto su cadáver? Él preguntó. —¿Te has comprobado que no hay latidos del corazón? —¿No respiras? Giovanni frunció el ceño. —No, un experto me lo dijo. Eggman notó que el profesor Roach sonreía y negó con la cabeza al hombre de negocios. —Nunca has conocido a una criatura como Sonic, ¿verdad? —Te lo prometo, lo volverás a ver. —Le sonrió. —¿Quieres un nuevo Sonic? —Eso no es muy posible, considerando que es único. Eggman se rió entre dientes. —¿No se ha jactado de que es la cosa viva más rápida? —¿No ha gritado a los cielos que él es el único borrón azul? Continuará. —¿Laughs? —Eso no te lo busquen.